Hola chicos, muy buenas y muy buenas noticias también porque ya se ha liberado la versión de Zemu 1.7.4 la cual mejora pues algunos pequeños errores que tenía en la anterior hace que pues el juego corra un poquito más rápido sobre todo los de Zelda y Mario Kart aunque Mario Kart estaba muy bien pero corrige algunos errores aún de ese videojuego y de otros sobre todo el sonido, aunque probé Bayonetta y el sonido aún falló un poquito el sonido pero ganó muchos frames lo cual hace que esté un poquito más pues más jugable, más que no sabían que se traba o que hacen falta como que bajan los frames, ahí sí se nota mucho en eso cuando son muchos personajes en pantalla entonces lo que voy a hacer es dejar en la descripción el link en Mega de Zemu 1.7.4 van a ser dos versiones, la mía y la versión limpia ok, la que el equipo de Zemu pues liberó a través de Patreon que no tiene ninguna configuración, es limpia para que ustedes puedan hacer sus propias configuraciones y puedan ingresar pues sus propios datos como los, a ver, como estos por ejemplo los shaders, la caché, los graphic pack para que ustedes puedan hacer lo que ustedes gusten con esa versión limpia ya liberada yo voy a dejar la que ya tengo porque he cargado muchos datos de caché sobre todo de Zelda, este es uno de Mario Kart que más había, Bayonetta, no Bayonetta no cargue ningún caché pero por qué les digo esto, es muy importante los caché para que el videojuego corra rápido si no tiene caché pues puede ser que haya algunos momentos en que se vea como lag porque los va generando apenas los que han hecho estos caché, los que están compartiendo en internet son de usuarios que ya se han pasado casi por completo todo el juego o todo el juego o casi por completo sobre todo el de Zelda está creo que en un 80% que se han pasado el juego y comparten la caché la caché es lo que hace como por ejemplo el navegador cuando ingresas a una página web ingresas la primera vez y cuesta un poquito encargar pero ya después que otra vez vuelves a navegar y vuelves por casualidad vuelves a entrar a esa página como tu navegador ya guardó caché carga ese caché y la página carga mucho más rápido porque ya tiene datos guardados eso es lo que hacen los Shader Cache ok, yo tengo algunos acá y les voy a dejar la página donde pueden encontrar pues muchos más demás juegos para que ustedes pues hacian ya su lección y pues que más nada más eso les dejo los links en la descripción también recuerden que si quieren tienen una PC de bajos recursos pues cambiar aquí los graphic pack por ejemplo bayoneta que corra a 2160p píxeles o a 640p para que no sea tan pesado para su máquina ok pues vamos a ver este bayoneta por ejemplo para que vean como son los caché por ejemplo bayoneta no tiene este ningún caché y va a cargar muy rápido donde está bayoneta aquí estás ok para que se den cuenta esperamos un poquito a que cargue por ejemplo este es un videojuego que no tiene caché si mira tiene 873p y carga de volada pero ahora voy a probar con otro para que vean el de Zelda por ejemplo el nuevo videojuego de Zelda de esos tengo los caché a ver donde está Zelda acá está ok mira tengo 19.080 hace un reto tardó como unos 20 minutos en cargar pero como ya lo cargué dos veces ya carga mucho más rápido y por lo mismo ya no se aleta tanto y pues bueno que puedo decir no quiero cargar porque si no Nintendo puede aquí de darme problemas con los copyright pero puedo cargar bayoneta sin ningún problema porque ese no es de bueno si es Nintendo pero no sé por qué no tengo tantos problemas con él pero bueno chequen ustedes en la descripción ahí bajen los links se liberó hoy como a las 11 yo creo no desde la mañana decían que se había liberado esta nueva versión y para los de Patreon para los usuarios ahora sí que para todo el mundo se va a liberar hasta el 9 el 9 de abril o un poquito antes pero pues ya está aquí antes así que se los comparto si lo quieren utilizar pues adelante son libres de utilizarlo como les dije las dos versiones la limpia les voy a poner versión limpia para que ustedes puedan hacer lo que sea con con su versión y puedan instalar lo que ustedes quieran o la versión que yo tengo bueno la configuración que yo tengo así que pues ustedes elijan voy a ver aquí un poquito estos no quiero perder mi trata continue pero si me doy continue no se me va a andar pero mejor mejor un poquito este bayoneta los friends aquí ay se pueden descargar también los los saves de otros otros usuarios para que pruebes varios pues varios modos los videojuegos para que veas que tan que tan bien corre y bueno chicos pues nada eso eso sería todo y ya está más fluido que antes ahí está como pueden ver dice 1.7.4 si bajan alguna emulador por internet de SEMU asegúrense que salga en la aplicación 1.7.4 de SEMU que salga de SEMU que salga de SEMU que salga de SEMU ¡Gracias!